La huacoto significa agua de pozo, así lo explica Fabián del Salto, el gerente propietario de la hostería que lleva este nombre. Sin embargo, agua de pozo es una expresión que se queda cortísima para describir a nuestra socia del día, la hostería La Huacoto. En el año 2001 mis padres compraron esta propiedad, menos de 300 metros cuadrados, actualmente esta propiedad tiene más de 10 hectáreas, dentro de las 10 hectáreas nosotros contamos con más de 10 mil árboles frutales sembrados, como por ejemplo limón, aguacate, cereza de Nepal, granadilla, frutilla, entre otras delicias más que tenemos cultivadas. La hostería también brinda servicio de catering para desayunos, almuerzos, cenas y cocteles. En el poco tiempo de existencia que tiene, nuestra socia ha recibido una excelente acogida. Iniciamos este negocio con la hostería, que se llama la hostería La Huacoto. La hostería, bueno, como les comentaba, tiene alrededor de 10 hectáreas, tenemos lo que es una piscina cubierta, temperada, tenemos un área húmeda, tenemos todo lo concerniente área recreativa, lo que es billar, karaoke, rocola, tenemos una granja de animales, diferentes tipos de animales que tenemos aquí, tenemos cuadrones que sirven para movilizarse dentro del barrio de San Rafael de Cusubama, donde se encuentra la propiedad como tal. En la hostería restaurante nosotros realizamos cualquier tipo de evento, desde un cumpleaños, un tema familiar, hasta un matrimonio o una reunión empresarial o corporativa. Tenemos varias áreas verdes, cuando se realizan aquí las reservas nos enfocamos netamente al evento, nunca realizamos eventos compartidos o con el alojamiento, solo es el alojamiento o solo nos dedicamos al tema del evento en lo que es relacionado a la hostería. La invitamos a conocer Hostería Laguacoto navegando por www.laguacoto.com y verá el resultado, también la puede encontrar en redes sociales y en TripAdvisor. Para contactos llame al celular 099 90 31 043.